¡Holi! Bienvenidos, queridos, un día más al canal. Antes que nada, quiero hacer un par de aclaraciones. Me voy a poner un poco en serio para esto. Porque creo que me tengo que poner en serio. En el último vídeo que subí, hablando del trailer de Morbius, y comentando el trailer y todo eso, hubo un comentario que me puso ¡Qué asco tu bolso detrás! Este bolso que veis ahí. Que es un bolso LGTBI, ¿se puede decir? Lo que quiero decir y aclarar, y lo voy a decir solo una vez en este canal. Una vez, porque creo que todo el mundo que lleva conmigo desde el principio sabe perfectamente que este canal es queer-friendly. Lo sabéis perfectamente porque Call Me By Your Name es una de mis películas favoritas. O sea que creo que hasta ahí os puede llegar la capacidad neuronal. Es que si no estás a favor de eso, de que un hombre pueda estar enamorado de un hombre, de que una mujer pueda estar enamorada de una mujer, de que un chico pueda ser trans y una chica pueda ser trans, si no estás a favor con nada de eso, te aconsejo que te desuscribas del canal y dejes de formar parte de esta comunidad. Porque la gente que desprende odio hacia la comunidad, en 2020 que estamos hoy en día, me parecéis horribles, me parecéis tóxicos, y no os quiero tener en el canal. Os lo estoy diciendo de buenas maneras y siendo mucho más respetuosa que la gente que me deja ese tipo de comentarios, que no son pocos y me sigue sorprendiendo que a día de hoy haya gente así de asquerosamente homófoba. Se ha dado la pequeña bronca. Lo siguiente que quiero decir es que sé que no estoy siendo muy constante en el canal. La verdad es que siempre he solido subir un par de vídeos a la semana. Ese ha sido siempre mi ritmo. Siempre solía subir vídeos lunes y miércoles. Pero no sé qué me pasa, ni siquiera es porque no tenga tiempo. Sí tengo tiempo. Tengo tiempo que podría dedicarle más al canal. Pero lo que no tengo es ganas. O sea, estoy haciendo este vídeo porque digo, venga, tengo que hacerlo. Venga, ponte. Y porque el tema del que voy a hablar me encanta. Pero no tengo esa motivación para subir dos vídeos a la semana. Será cosa de que, pues no sé, estoy en una época un poco rara. El invierno a mí me afecta un poco negativamente. Estoy como un poco depresiva. No sé qué me pasa. Pero no tengo muchísimas ganas de estar constantemente grabando y editando, grabando y editando, grabando y editando. Pero bueno, aún así voy a intentar ser más o menos constante y al menos subiros un vídeo a la semana. Que creo que es lo mínimo que merecéis por estar suscritos al canal. Otra cosa que quiero decir es que hay muchísima gente que siempre me deja, cuando hago un vídeo reacción o hago un vídeo, siempre me dejáis comentarios de reacción a este tráiler, reacción a este tráiler. Es que por mucho que me lo pidáis, si no me apetece no lo voy a hacer. O sea, es la verdad. No quiero sonar al borde ni nada, pero al fin de cuentas este es mi canal, ¿no? O sea, le dedico el tiempo que quiero y puedo y la energía que quiero y puedo. Y si tengo que hablar de algo que no me motiva, lo más seguro es que no lo haga. Hablé del tráiler de Morbius porque es Yares Leto. O sea, a mí Yares Leto es una de mis pasiones de siempre, le amo con todo mi corazón desde hace un montón de tiempo y tenía muchas ganas de ver el tráiler y aún así tuve serias dudas de si hacer la vídeo reacción o no porque estuve a punto de ver el tráiler y no subirlo porque tenía que invertir energía en hacer la vídeo reacción. Pero bueno, al final me alegré de haberlo hecho y me alegré porque parece que os gustó el vídeo y todo eso. Lo que quiero decir es que si me decís ¡Ay! Reacciona al tráiler de la nueva peli de James Bond! Pues James Bond a mí ni me va ni me viene sinceramente yo sé que va a ser una buena película sé que hay buenos actores y todo eso está Rami Malek que me encanta y ya lo sabéis pero no es una película que me apasione como para ponerme delante de la cámara a grabaros así que tened un poquito de consideración y empatía porque a veces creo que hay partes de mi público a la que le falta eso. Y os estoy diciendo que yo que sé, que no estoy en mi mejor momento de energía que no estoy en mi mejor momento de ánimo recibir X comentarios al día pidiéndome cosas me agobia o sea, me agobia y siendo una persona que ha tenido y tiene actualmente ansiedad no es que ayudéis ¿sabes? Entonces os quiero pedir un poquito de empatía un poquito de comprensión y un poquito de calma. Vamos a calmarnos todo el mundo que en algún momento volveré al canal con más fuerza que nunca pero de momento esto es lo que hay y lo siento. Dicho todo esto y dada la turrita voy a empezar con el vídeo de hoy vengo a hablar de Adam Driver este era un vídeo pendiente lo tenías pendientísimo o sea, tenía muchas ganas de hacer este vídeo disculpadme un momentito que voy a apagar el aire porque me estoy muriendo de calor era un vídeo que tenía pendiente algo que me ha intrigado mucho sobre todo en mis redes sociales en Twitter que ya aprovecho y os digo que me sigáis para no perderos nada solo estar muy... todo lo activo que no estoy en el canal estoy en Twitter e Instagram así que por aquí os dejo las redes sociales para que os suscribáis para que me sigáis y todo eso. A ver de qué conocíais a Adam Driver y la mayoría de la gente la habéis conocido por Star Wars que ya me jodería, sinceramente ya me jodería conocer a Adam Driver por Star Wars porque no han exprimido nada nada el potencial de Adam Driver en Star Wars o sea, Adam Driver es una bestia parda interpretativa y en Star Wars ha mostrado un poquito un poquito pero muy poco ha hecho lo que ha podido con el personaje Kylo Ren no con el personaje porque yo diría que el personaje es muy guay y es de las mejores cosas que tiene la película pero ha hecho lo que ha podido con el guión y el metraje que se le ha dado porque al final Kylo Ren tampoco es el más protagonista de la saga tiene escenas cortitas y tampoco es que tenga horas o minutos y minutos la protagonista de la saga es Rey así que os vengo a recomendar cosas que creo que no son muy típicas porque os podría recomendar historias de un matrimonio si la tenéis en Netflix y todo eso y es una novedad y es de lo que todo el mundo está hablando y es la película que le ha conseguido a Adam Driver la nominación al Oscar a Mejor Actor Principal pero vengo a recomendaros cosas que creo que no habéis visto y que son altamente recomendables porque creo que vais a flipar algo que no sé si se le ha traído a Adam Driver es que es un actor muy indie o sea en casi todos los proyectos que trabaja son proyectos pequeñitos o con un gran fondo un poco independiente creo que le encanta trabajar con directores de cine independiente y con guiones pequeños y películas pequeñas y a mí eso me apasiona y también es un actor muy de teatro o sea Adam Driver me parece todo lo contrario a Star Wars o sea todo lo contrario a hacer una franquicia de blockbuster y de películas tan taquilleras o sea Adam Driver es todo lo contrario a eso es un tío como muy pequeño en el cine muy pequeño entre comillas ¿vale? no me malinterpretéis muy pequeño en el mundo del cine que nunca le ha interesado hacer grandes pelotazos ni grandes taquillazos sino que siempre se ha ido a películas pequeñas pero con una gran calidad a la hora de interpretar o sea que creo que ha sabido elegir muy bien el cine que hacía y no sé qué motivación fue la que le llevó a meterse en Star Wars porque es como todo diferente a lo que ha hecho Adam Driver con anterioridad bueno voy a hacer cinco recomendaciones seis y después voy a hablar de tres películas que no me ha dado tiempo a ver porque esto me ha hecho como 500.000 películas y no me ha dado tiempo de verlas todas porque también he estado viendo series para venir a comentarlas al canal o sea que la primera peli es Patterson es una película maravillosa preciosa pequeñita y apasionante es como que Adam Driver siempre hace del novio o el marido perfecto o el novio y el marido rarito que hace todo lo que puede por ser perfecto no sé si me entendéis y en Patterson es algo así en Patterson interpreta a un chico que tiene una relación con una chica que también es artista y se dedica a pintar y todo eso y él es poeta o sea él en realidad conduce un autobús es conductor de autobús pero su pasión es escribir poesía y es súper bonito los momentos en los que está escribiendo y no sé si habréis visto la película pero cuando está escribiendo sale en la pantalla cómo va escribiendo o sea sale como la letra su caligrafía que no sé si será la caligrafía de Adam Driver pero si es la caligrafía de Adam Driver estoy enamorada o sea una letra preciosa sale escribiendo y sale narrando la poesía y es precioso o sea es preciosa esa película me parece una película como súper que transmite mucha paz no sé si me explico a mí me transmite paz y pues eso es una película muy independiente creo que actualmente está en el catálogo Movistar si la queréis ver gratis si tenéis Movistar plus contratado aquí en España creo que la podéis ver por ahí y si no pues la tendréis que descargar es una película altamente recomendable el papel de Adam es fantástico pero es que Adam es fantástico en todo lo que hace o sea que realmente creo que Adam Driver no tiene un mal papel le pasa algo así como a Joaquín C Fénix es como que Joaquín Fénix todo el mundo está de acuerdo en que da igual que le den una película de mierda o da igual que le den un papel de mierda él lo convierte en algo grande y creo que Adam Driver tiene la misma cualidad así que Patterson os la recomiendo un montón es una película preciosa pacífica y quizás la historia es un poco simple y os parece un poco simple pero es la típica película que por simple que sea la terminas disfrutando porque te absorbe te atrapa lo cookie que es el personaje de Patterson la siguiente película tengo que destacarla por un par de cosas pero la verdad es que no me gustó demasiado la peli se llama The Man Who Kill Don Quijote o el hombre que mató a Don Quijote aquí en España se grabó íntegramente aquí en España os quiero decir en diferentes pueblecitos de España profunda de La Mancha y Castilla La Mancha y todo eso se grabó ahí sois fans de Adam Driver es vuestra película o sea a mí la película no me gustó en absoluto creo que es una idea de olla de principio a fin y la trama es muy simple lo que pasa es que se va como enrevesando y van como dando vueltas a partir de lo mismo constantemente y al final se convierte un poco en una aventura épica pero sin ningún tipo de sentido y es bueno el personaje principal de Adam Driver es Toby es un director de cine que viene a España cuando era súper joven a hacer una película experimental que se llamaba El hombre que mató a Don Quijote pues lleva un poco de Don Quijote y todo eso y contrataba a un señor aquí en España que interpretara al papel de Don Quijote este señor es Jonathan Price no sé si lo conocéis pero ha estado nominado también a varios premios por la peli de Los dos papas que también he hablado de esa película aquí en el canal y este señor se termina volviendo loco y se termina pensando que realmente es Don Quijote Toby vuelve X años más tarde a España porque le da la nostalgia porque no encuentra inspiración en la nueva película que está grabando y viene y va a ese pueblo a reencontrarse un poco con sus raíces y se vuelve a encontrar con este señor que a día de hoy diez años más tarde sigue pensando que es Don Quijote y ahí empieza un poco la aventura la aventura de Toby porque este señor cuando ve a Toby se piensa que es Sancho Panza y empieza a llamarlo Sancho constantemente y empieza a meterle un poco en su vida de olla y en su aventura es una película muy... es entretenida la verdad pero es que hay varios momentos en la película que me dan vergüenza ajena porque la han querido rodar íntegramente en España pero los actores que salen que son españoles la mayoría hablan en inglés y es como si de verdad querías darle ese toque español a la película lo podrías haber hecho de manera natural sin querer ejecutar todos los clichés y todos los tópicos que hay de España que si flamenco que si los toros que si tortillas de patatas es como que han querido meter todos los clichés españoles habidos y por haber en la película y podría haber quedado mucho más castiza y mucho más original si se hubiera grabado íntegramente en español con los actores que son americanos que hablaran en inglés evidentemente pero haberlo hecho de una manera un poco más que no sea tan puta ida de olla porque es una ida de olla de principio a fin ¿por qué os recomiendo esta peli si sois fans de Adam Driver? porque sale bello en esta película o sea creo que es la peli en la que más guapo sale o sea sale con el pelo bastante largo y sale todo el rato con el pelo así como recogido hacia atrás sale como con un bigotito y está bello está bellísimo y encima chapurrea un poquito de español en la película que tampoco es que hable la gran cosa pero lo poco que habla lo habla súper bien o sea que si os gusta Adam Driver es vuestra película si no os gusta Adam Driver pero os gusta como quizás no sea vuestra película porque os puede aburrir o quizás sí porque he leído críticas muy buenas de esta película parece que hay gente que sí que ha entendido la película y gente a la que sí que le ha gustado y ha entendido el punto del director pero a mí desde luego es una película que me ha dejado muy confundida y que no volvería a verla o si vuelvo a verla será para ver las partes de Adam Driver y ya The Dead Don't Die es una película también súper independiente sale Adam Driver con Bill Murray y es una película de zombies pero una película de zombies un poco comedia y un poco bizarra no quiero decir la gran cosa de esta película porque el personaje de Adam Driver es muy genérico y sale relativamente poco o sea es el típico papel cómico de Adam Driver porque Adam Driver la comedia creo que se le da de puta madre porque Adam es como que exuda esas chaotic vibes que tiene de persona caótica que no sé si en su vida real será un caótico de la vida pero es lo que parece o sea parece un caótico y me hace muchísima gracia el personaje de Adam en esta película es una película para reírte para echar el rato para pasártelo bien con unas palomitas y ya está va de zombies y va de que la gente que se muere no se termina de morir o sea la gente se muere pero se despierta como zombie o sea es la típica trama de zombies de toda la vida en un pueblo pequeño en el que todo el que muere se convierte en zombie al final hay como una especie de plaga tanto si muere como si lo matas tú o sea se convierten en zombie sale también Selena Gomez tiene un papel pequeñito o sea muy pequeñito y sale también el actor este que sale en Once Upon a Time en Hollywood que ahora se llama Austin Butler se puede llamar no sé si me lo estoy inventando pero vamos el ex novio porque han roto de Vanessa Hudson un actor que va a ser de Elvis Presley próximamente en una película bueno pues este chico también sale pero un cambio se puede decir que los protagonistas de la película son Bill Murray y Adam Driver sale también una chica que también es del equipo de los policías que es la actriz esta que sale mucho en American Horror Story en la temporada de Asylum que hace de la ninfómana pues esta actriz también sale en la película no me sé los nombres de los actores pero me sé en qué cosas han trabajado porque reconozco muy bien las caras pero no me acuerdo bien de los nombres pero vamos espero que me estéis entendiendo es una película cómica para echar el rato pasártelo bien reírte comerte unas palomitas vela con tus amigos y ya está tampoco os esperéis la gran cosa pero la recomiendo porque es divertida y porque creo que es una película que poca gente ha visto como yo me he visto todo lo que ha hecho Adam Driver porque soy así de friki pues vengo y os recomiendo cosas no típicas esta película a mí me da 500 años de vida y me da 500 años de muerte cada vez claveo y es Hungry Hearts es una película difícil de conseguir pero que de momento de momento está y no la han quitado en Youtube voy a intentar dejaros abajo en enlace para que la veáis lo que pasa es que evidentemente no tiene sustitulos os tenéis que buscar los sustitulos aparte me encanta esta película me encanta esta película creo que es de 2013 y yo la vi en su día antes de todo el tema de Star Wars y todo me acuerdo que la vi cuando yo estaba enamorada de Adam Driver porque siempre que leo cosas de historias de un matrimonio me acuerdo de esta película porque va también un poco de eso va también de un matrimonio un poco torturado y un poco truculento aunque no es culpa de las más partes no es algo consensuado como historias de un matrimonio sino que es algo mucho más dramático con un tráfono mucho más crudo y me parece la gran incomprendida o sea creo que esta película a mí esta película me parece mucho mejor que historias de un matrimonio y me parece que tiene una trama mucho más dura y mucho más cruda que historias de un matrimonio por eso recomiendo que si os ha gustado historias de un matrimonio y queréis ver algo parecido pero aún mejor que veáis Angry Hearts es maravillosa esta película en serio Adam Driver está en esta película que todos los Oscars para él de verdad así así un Oscar detrás de otro me apasiona esta peli siempre que puedo intento verla o sea siempre que conozco a alguien que no ha visto esta película lo engancho para que la vea conmigo porque me flipa la historia a grandes rasgos pues va de un matrimonio que se casan porque ella se queda embarazada se casan por eso pero se quieren muchísimo y se nota sobre todo en el personaje de él más que en el personaje de ella y se quieren muchísimo sobre todo él él la quiere muchísimo intenta comprenderla pero ella es un poco rara y ella es una persona que está obsesionada con el tema de la limpieza o sea no la limpieza tanto del exterior sino de lo que comes comer lo más limpio posible y vegana o sea vegana pero vegana al extremo se queda embarazada tiene al niño quiere tener al niño por métodos naturales en fin lo típico o sea típica persona antivacunas anticosas químicas por así decir y que quiere tener al niño como si fuera algo absolutamente natural en plan pues ni darle de comer potitos ni cosas de esas ni o sea quiere tener al niño muerto de hambre prácticamente y el problema se empieza a desarrollar cuando el personaje de Jude se da cuenta de que el niño no está creciendo el bebé no está creciendo y esta pava no le está dando de comer al niño o cuando ve que su marido le está dando de comer aparece ella y le da como una especie de ungüento para que vomite para que no absorba los nutrientes de la comida unas movidas muy tochas porque de verdad que es truculenta la película pero a unos niveles brutales y Adam Driver está magnífico sale de ello sale precioso sale guapísimo interpreta súper bien y de verdad que creo a día de hoy y sigo pensando a día de hoy que es su mejor película que si sois fans de Adam Driver tenéis que verla porque de verdad o sea pongo la mano en el fuego de que esta es la mejor película de Adam Driver así que por favor id a verla os dejo el enlace abajo id a verla y después venidme a comentarios a contarme qué tal si os ha gustado The Report es una película actual es una peli actual está en Amazon Prime es una peli de contenido original de Amazon Prime os la recomiendo si sois frikis de Adam Driver como yo si no totalmente pasable o sea es una película que ni fun ni fa es una película en la que no se ha aprovechado para nada el potencial de Adam tiene un personaje plano genérico y absolutamente aburrido o sea no interpreta prácticamente o sea es un personaje es el típico hombre entregado en su trabajo porque es un estudioso por así decir una especie de abogado no queda en todo claro qué es o sea él se mete en el gobierno para hacer una especie de estudio porque el gobierno cuando pasó lo del 11S y todo eso endureció mucho el tema de los interrogatorios mejorados que es básicamente la manera bonita de decir que torturaban a los presos de guerra los torturaban hasta la muerte para que confesaran y para que dijeran quién es el que estaba detrás y todo eso entonces este chico o sea el personaje de Adam lo que hace es hacer un estudio sobre todo eso que por eso se llama la peli The Report para presentarlo pues a los jefazos al gobierno y que el gobierno tome medidas y acabe con eso porque va en contra de los derechos humanos o sea por muy malo que haya por muy mala que sea la cosa que alguien haya hecho no puedes torturarlo porque a fin de cuentas estás quedando al mismo nivel que el terrorista si tú coges a un terrorista y porque es terrorista lo torturas hasta la muerte pues eso tampoco te deja a ti en muy buen lugar sabes lo que te quiero decir ¿no? es un estudio para presentarlo y tal y se encuentra con altibajos se encuentra con movidas porque claro al gobierno no le interesa el gobierno está en un momento muy crítico con todo lo del 11S muy vivo con todo lo de Bin Laden muy vivo y todo eso y al gobierno no le interesa recortar las medidas extremas porque se ha hecho este report pero es una película muy política y muy a los archivos del pentágono yo en su día intenté ver archivos del pentágono porque estuvo nominada al Oscar y todo eso y yo todos los años intento ver todas las pelis que están nominadas que por cierto ese vídeo estará por aquí próximamente y me ha recordado mucho esa película o sea no me gustan este tipo de películas de politiqueo o sea me aburren mucho aún así la vi por Adam Driver porque estaba en Amazon Prime y dije venga voy a verla por mi Adam pero sinceramente os la podéis ahorrar si os interesa ese tema si os interesa el tema de la política y todo eso para adelante porque os va a encantar la película pero si no totalmente pasable Gers he hablado mil veces de esta serie mil veces pero nunca en profundidad siempre la he mencionado por encima en plan podéis verla es donde realmente empezó a brillar Adam Driver creo que fue uno de sus primeros trabajos por no decir el primer trabajo porque la serie empezó en 2012 pero él hizo la audición para Gers en 2011 de hecho la audición la tenéis en Youtube y sale súper jovencito con Lena Dunham que es la creadora y la directora de la serie y son seis temporadas la tenéis en HBO es fantástica esta serie por todo no solo porque está Adam Driver porque de hecho el personaje de Adam Driver que también se llama Adam porque que sepáis que todos los personajes que salen en la serie tienen un poquito de los actores que están de bra o sea que yo creo que Adam de Gers es un poco Adam Driver en la vida real también es una serie pues muy de dramas entre chicas y tal pero es una serie súper empoderante para la mujer a mí es una serie que me enseñó cantidad de cosas o sea me enseñó a no ser tan dura conmigo misma me enseñó que todo el mundo tenemos nuestras inseguridades que todo el mundo pasamos por esa fase de no saber qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y todo eso porque todas las protagonistas de la serie pasan por esa misma fase y me sentí súper identificada siempre con el personaje de Hannah aunque en algunos momentos es un poco detestable pero creo que yo también en algunos momentos puedo ser bastante detestable o sea que es una serie que recomiendo encarecidamente el personaje de Adam es genial o sea creo que es uno de los personajes que mejor desarrollo tienen en la serie a mí me encanta el desarrollo que tiene Adam empieza siendo un raro de cojones un tío súper raro y súper enfermizo y súper al principio diría que incluso un poco tóxico y termina convirtiéndose en un hombre increíble y en un hombre con unos valores increíbles y con una filosofía súper importante y súper buena la tenéis en HBO sois temporadas por favor id a verla porque es una de las mejores cosas que ha hecho Adam Driver os va a encantar y si la habéis visto me dejáis en comentarios cuál es tu personaje favorito que me hace ilusión Tracks es una película un poco de aventura es una chica que decide dejarlo todo atrás e irse de viaje en plan al desierto y de viaje en el desierto conoce al personaje de Adam Driver no os puedo contar más porque no la vi estas tres películas incluida Tracks son películas que no he llegado a ver porque no me ha dado tiempo pero las tengo pendientes y planeo verlas en un futuro pues Tracks va de eso si os gusta ese tipo de películas así de aventurilla pues ahí la tenéis las siguientes incintradas en el Ku Klux Klan que de hecho Adam Driver tuvo nominación al Oscar actor secundario por esta película la he intentado ver varias veces varias veces me la he puesto y nunca he sido capaz de enganchar con esta película no sé por qué creo que es una comedia o sea creo que es un poco comedia Adam hace pues de un policía o algo de eso pero nunca os juro que nunca he llegado a conectar con esta película tengo que darle una oportunidad a ponerme en serio con ella la peli de Scorsese es Silence que sale Adam Driver con Andrew ¿cómo se llama? el chico este que salen en las pelis de Spiderman pues son ellos dos Adam Driver tuvo que perder 40 kilos para esta película se quedó súper delgado demacrado y tengo que verla o sea tengo que verla la tengo súper pendiente la tengo en mi watchlist de Letterboxx que ya de paso os digo también que me sigáis si queréis que ahí voy haciendo reviews y todo eso la tengo súper pendiente y tengo que verla y cuando vea estas tres películas que os he dicho la suerte de los Logan Logan Lucky que sale con Charing Datum también tengo que ver esa película que también creo que es en plan comedia y todo eso y cuando vea esas cuatro películas y me han gustado mucho vendré al canal y hablaré de ellas y haré la segunda parte de este vídeo pero de momento así es como vamos a quedar tú déjame en comentarios qué pelis ha visto Adam Driver qué te parece Adam Driver te parece buen actor te parece mal actor tú déjame abajo en comentarios crees que tiene posibilidades de ganar el Oscar déjamelo todo abajo que me interesa leerte y gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado dale un buen like y a ti te veo por aquí próximamente ¡Mua! ¡Suscríbete al canal!